Y Strong, además de ganar esta noche en el Capriles, tiene que esperar un tropiezo de Sport Boys y Bolívar para aferrarse a la posibilidad de conseguir título. Saben que no será un partido sencillo, porque enfrentarán a un equipo que quiere terminar su campaña de local ganando. Por eso el técnico Pablo Caballero analiza todas las debilidades del equipo contrario. Vas a depender de un resultado divino y a veces puede dar, entonces seguimos en la lucha. Nosotros tenemos que seguir luchando porque cada partido siempre es una final, ¿no? Se nos queda este y el próximo del domingo. El técnico Atigrado fue muy hermético los cuatro días que trabajó en Cochabamba. No mostró ningún equipo, ni siquiera dio indicios de cuál será el probable once que salte esta noche al gramado del Capriles. Sin embargo, se espera que en un 90% repita la alineación que jugó en Sucre, con el único objetivo de dar el batacazo y sumar tres puntos. Trataremos de hoy corregir todos los errores que hemos tenido en el campeonato y que en estos dos partidos no comentaron ninguno para poder sumar los seis y, como dices, esperar que los demás equipos tropiecen y así poder aspirar al título.